Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú has merecido Con decirte amor que otra vez yo he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como a mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es bueno si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo es bueno si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es bueno si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es bueno si tú estás conmigo Abrázame muy fuerte, amor, mantéme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma otra a diario Hasta que nunca del dolor he sido partidario